Hoy estamos en la Escuela Municipal Malvinas Argentinas. La idea de estar acá hoy tiene que ver por un lado con la alianza que mantiene San Isidro con la Fundación OSDE, que venimos trabajando en diversos temas. Y hoy vinimos a dar respuesta a un planteo que nos hizo hace algunos años el Intendente Posse, que fue crear un espacio desde la Secretaría de Integración que promoviera la participación juvenil. Con la Fundación OSDE, con su programa que también está vinculado a esto de acercarse a la comunidad, vinimos con especialistas a las escuelas a darles herramientas a los jóvenes en un tema que a ellos les interesa y que están pidiendo, que los preocupa y que desde San Isidro se les puede dar respuesta a eso también. Tomala Voz es un grupo de jóvenes activos con la ayuda de la Secretaría de Integración. Estamos haciendo eventos de género, culturales, ecológicos, deportivos y hoy junto con la Fundación OSDE vinimos a dar una charla de prevención sobre la salud y adicciones. Lo que proponemos es un programa de charlas donde apuntamos a todo lo que es la prevención en chicos de determinadas edades, en los que son el futuro. Las charlas que nosotros damos, nos enfocamos más que nada en la prevención de consumo de sustancias y todo lo que deriva de ellas. Lo que decimos fue salir a través de los municipios, a colegios, universidades y demás para llegar hasta cada uno de estos chicos y que lo puedan transmitir a su casa también, a su casa, amigos, y que lo vivan desde un lugar, o sea, diferente. Esto es algo que los acompañamos, les contamos. Hay información que a veces no la tienen bien clara, ¿no? A esta edad. Y esto nos sirve un poquito para que ellos puedan decir, ah, mirá vos, no sabía esto. Es muy enriquecedor.